Una conversación interesante. Bea está en el parque. Hola, ¿puedo sentarme aquí? Sí, estoy esperando a una amiga. Ella va a venir con su novio. Ah, sí. Estoy muy emocionada por conocer al novio de mi amiga. ¿Por qué? A ella le gusta mucho. Interesante. Ella le va a pedir matrimonio este fin de semana. ¿De verdad? Sí, es tan romántico. Ah, mi amiga está aquí. Hola, Gloria. Hola, Bea. ¿Ya conoces a Leo? ¿A quién? A mi novio, Leo. Ay, no. Mucho gusto, Bea. Parque. Tan. Pedir matrimonio. Interrom. Knock. Noteando. Cuarto.